Y vamos a cambiar un poco la cosa. Lo he invitado a Pato Cerutti, Patito, porque lo que ha realizado en el día de ayer, yo recién lo charlaba con Luis, que es un periodista deportivo de tantos años, que conoce a cada uno de los corredores, que hacía mucho tiempo que creo que merecía el reconocimiento de la gente de Rufino por todo lo que hizo y siendo tan joven. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Juan Carlos. Y bueno, muy contento. ¿Cuántos años tenés? 24. 24 años. Y tenés toda una trayectoria ya en el karting impresionante. Y la verdad que sí, siempre tratamos de ir un poco más allá, pero bien, contentos. Quiero señalar que le invité a tu viejo, también estuve con él, lo felicité ayer, y le digo, yo sé que el horario no es tuyo, pero te esperamos en la radio. Lo que pasa es que puso el horario al Pato porque tiene que trabajar. Pero me alegró muchísimo el momento de la final cuando pasaste a ser puntero y la gente aplaudía y luego cuando llegaste, corredores aplaudían, que eso es lo más importante, el reconocimiento de todos ellos, ¿no? ¿Lo viviste así vos también? Sí, la verdad que sí, hacía rato que no teníamos una alegría así, más acá en Rufino, que ando corriendo por todos lados, pero ganar acá en el pueblo de uno lo hace sentir más orgulloso todavía. Y bueno, la gente que siempre me sigue, que está atrás mío, ayer pudo estar toda y aguantarme y bancarme. ¿Quieres vivir unos momentos de lo que sucedía? Vale. Claro, qué mejor que cerrarlo con el Internacional a pleno, con una tarde fantástica en donde el corno se alumbró y a donde ahí viene mi amigo, a la cima del gol. Y entonces te digo que estoy feliz porque fue un espectáculo fantástico. Carrera por donde quiera, papá, llegamos al final, vamos papito, un cachito de suerte. Ahí está el negro Matías Rivera. A ver qué, uno, dos, tres, cuatro. Ey, ponéle mucho hoy, multiplicá. Damiano, multiplicá. Ahí lo tenés. Sumo el momento, lo va a buscar el negro Rivera. Y déjelo en volar no más. El espectáculo que marca el rumbo, el negro Rivera. Sí señor, un Internacional para cerrar lo que tiene que ver con esta sexta fecha. ¿Quién rufinó? El Samuel Sánchez. Un circuito que responde. Vamos, vamos, vamos. Aparece el negro Rivera delante de todos. Aceleración plena para que lo vayan a buscar. El pato se lute. Tremendo andar. Manda por ahora Rivera. Se lute. Se le viene encima el Seba. Se le viene también el Nico Sánchez. Preparadores, potenciación, alineación, chasis, pilotos, público. Todo es una fiesta para lo que ha sido un verdadero espectáculo. El negro Rivera. El del Damiano, competición. Hay uno que queda a la vela del camino. Y entonces, el negro Rivera. Se le viene el Pato. Se le viene el Seba. Se le viene el otro Sebuti. Se le va encima. La carrera será espectacular hasta el final. Dejela en volar más. Manda Matías Rivera. Se le va a buscar el Pato. Lo va a buscar decididamente el Pato. Se armó. Perdió la paciencia el Pato. El Pato perdió la paciencia. Lo va a buscar a Rivera. Se lo va a buscar a Rivera por todos lados. Se va a andar a Galo. Se va a andar a Seruti. Se va a andar a Miguel Esi. Tremendo el andar. Cabo de vida. Va camino a la victoria. Pero tiene que aguantar al Pato. Tremendo el andar. Tremendo el andar. Aparese Rivera. Aparese el Pato. Se le va a tirar el Pato. Hay un nuevo puntelo. Pato, 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 Pato. Pato, 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 Pato. Estalla al otro lado del circuito. Porque parece el Pato. Estalla el público del otro lado. Porque aparece el Pato delante de todos. Y uno de las que lo va a buscar. Y Galo. Y ahí están. Aparese la plena. Garganta por Dios. Un cachito más, mi amor. Un cachito más, mi vida. Aguantame, garganta. Un cachito más para ver este espectáculo fantástico. Del Pato Volador. De Matías Rivera. De Sebastián Galo. Del buen andar. Allí se va por la zona opuesta. Paso frente a su hinchada del Pato Cerute. Sector de los mitos. En un espectáculo fantástico. Fijate si hay un chorrito. Fijate si hay un chorrito. Aparese el Pato Cerute. Fijate delante de todos. Tremendo andar. Espectacular. El Pato recoge la punta. Para estar más adelante que todo el mundo. Aparece el Pato Cerute. Sí, señor. Es Matías que lo va a buscar. Aparece Sebastián Galo. El Pato Volador. Que toma la punta del Rufino. Que le quiere regalar un triunfo a su pueblo. Aparece el Pato. Matías que lo va a buscar. Sebastián también. A ver qué pasa con JJ. Pero se mete el otro Cerute. El Pato Rodera. Galo Cerute. Miguel Ezi. Los cinco de arriba. Se queda Gilda Maya. Para Gilda Maya no va más. El Pato Volador. Matías Robera. Sebastián Galo. El Nico Cerute. JJ Miguel Ezi. Irrusta. En el sendar Cabo de Vila. Mariano Muñoz. En una carrera terrible. Agotadora. ¿A dónde van a buscar todos? Aparece el puntero. La recta principal. Manda el Pato Cerute. Así que Rodera. No va a buscar Sebastián Galo. Aparece el Nico Cerute. JJ Miguel Ezi. Tremendo andar. Irrusta. Zona de los mistos. Aquí tienen el puntero. ¿Qué pasa muchachos del otro lado? Está ganando el de ustedes muchachos. Está ganando el de ustedes. Claro que sí. Aparece el Pato Volador. Sin currón. Cerramos una gran sexta fecha. Cerramos un gran espectáculo. Pato. Extraordinario Cerute. Extraordinario. Robera Galo. Nico Cerute. JJ Miguel Ezi. Irasuta. Cabo de Vila. Mariano Muñoz. Tremendo el andar. Están del otro lado. Aquí está el Pato. Aquí está Rodera. Aquí está Galo. Aquí está Ceruti. Aquí está Miguel Ezi. Aquí aparece el Maure. Aparece el Uta Muñoz. A ver cómo está allá. Porque va a pasar el Pato. Y cuando pase por acá le van a marcar que se mete en la última vuelta. A ver muchachos cómo estallan. Porque cuando pase delante de ustedes lo hará por última vez. Quiero verlos estallar del otro lado. A los hinchas del Pato. Se viene la bandera. Se viene el cartel de uno. El Pato Cerute. El Pato Volador. Agarra. Sí señor. Aquí ya está. Este es el Pato Volador. Última vuelta. Última vuelta. En su tierra. Va a ganar el Pato. En una tarde histórica. Espectacular. Fantástica. Va el camino a la victoria. Va a ganar el Pato Ceruti. Sí señor. Aquí está. Este es el. Ganó el Pato. Ganó el Pato Ceruti. Segundo Rodera. Tercero Galo. Cuatro Miguel Ezi. Ganó el Pato Ceruti. Bueno. ¿Cómo lo viviste vos arriba de. De Carti. Todo esto. Y la verdad que. Contento. Esto. El relato. No lo viven ustedes. No. Menos mal. Porque si no me muero un infarto. La verdad que. Bien. Contento. El Carti andaba muy bien. Hicimos una clasificación rápida. ¿Cómo se prepararon un poco para esta carrera? Te tenía fe ya. Y. Viste uno en la casa de uno. Siempre se tiene un poco más de fe que en otro lado. En las pruebas. En las pruebas. Ya te hice cuenta. Por lo menos como andaba el Carti. En la tanda de prueba anduvimos muy bien. Y después para la clasificación. Mejoramos otro poco. Hicimos buena diferencia. Quedamos primero. Le hicimos. Tres décimas. Casi cuatro décimas al segundo. Estábamos. Muy bien. Una diferencia importante para. Para cómo está la categoría. Que está tan pareja. Y bueno. Después en la serie. Traté de hacer la serie más rápida. Pero bueno. La tercera fue la mejor. Por eso largué segundo. Y bueno. Después en la final. Sabía que contaba con un. Con un buen karting. Y tenía que correr tranquilo. Y esperar el momento. Vos sabías que. Había dos fuertes. Ahí. Que queda. Robera y Galo. Dentro de lo que son. Esta categoría. Sí. La verdad que sí. Sé que tienen. Una buena máquina. En alguna forma. Todo el apoyo del Aulalle. Hasta de los organizadores. ¿No? Sí. Sí. Siempre aparte. Donde van. Están en la punta. Y bueno. Sabía que tenía. Una carrera difícil. Vos más o menos. La planteaste. Ya cuando estabas arriba. El karting. De ver el momento. Para pasarlo. O te salió. Ya. Vos hiciste una muy buena. Largada. También. Sí. Largué bien. No perdí ningún puesto. Claro. Largando en el lado sucio. A veces. Es un poco más difícil. Sí. Tuve una buena largada. Que es la base fundamental. Claro. Para la carrera. Y después cuando ya te planteaste que tenías que llegar al primer lugar. Vos más o menos los venías midiendo. Como el momento de pasarlo. O se fue dando la circunstancia. Y se fue dando. Se fue dando. Pero. ¿Dónde le sacabas? Sabía que a la recta salía bien. A la velocidad. Se traccionó. Salir mejor. Y ya la vuelta anterior lo medí. Tuve que levantar un poquito. Porque si no me lo chocaba atrás. Pero bueno. Después. Después. Salí. En una salí muy bien. Y justo él me da el lugar para yo salir por adentro de la recta. Y salí con un poco más de velocidad. Por eso lo paso muy bien. Pato. ¿Te diste cuenta cómo estalló la gente en ese momento? Y uno va. Viste. Va muy. Y te diste cuenta que la gente. La gente que estaba en el circuito. La mayoría. Eran corredores o acompañantes de corredores. Viste que de Rufino había muy poca gente. Había poca gente. Es una lástima. Semejante espectáculo. Esfuerzo. Y que. Lamentablemente la gente de Rufino. La verdad que sí. El día estuvo hermoso. Porque. Muchas veces uno. Hace un espectáculo así. El día no acompaña. Pero. Ayer estuvo muy lindo. La pista estuvo muy buena. La pista muy buena. Sí. Buen trabajo en hecho. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Excelente. Y. Y después me imagino. Después que ya ibas primero. Aguantarlo. ¿No? Sí. Después que. Que quedé primero ya un. Me saqué un peso de encima. Más tranquilo. Sí. Dos. Tido. Tres vueltas bien firmes. ¿Cómo es ir primero? Te pregunto. Y el segundo vos vas. Midiendo al primero. Y ver de pasarlo. Pero. Al ir primero. ¿Vas más tranquilo? O tenés que. Porque de alguna forma. Vos vas graduando. La velocidad de todos. Vos. Sí. La verdad que sí. Traté de hacer una buena diferencia. ¿Vos vivas más o menos? ¿Podías mirar quiénes venían atrás? No. Me enfoco en hacerlo tranquilo y rápido. Y bueno. Traté de hacer una buena diferencia. Y después estabilizarme. Como para. Para que no se caiga nada del kart. Y llegar bien. Felicitaciones. Al pato. De parte de Roberto Álvarez. Alvarito. Muchas gracias. Un amigo mío. A la familia entera. Que. Que siempre me apoyan. Y bueno. Muchas gracias. Y. Yo sé que es un esfuerzo muy grande. De tuyo. De tu viejo. De toda. De mucha gente. ¿No? Para. Que puedas correr. Sí. La verdad que sí. Y bueno. En este momento. Estoy corriendo. Gracias a. Al equipo de Damiano. Y a KDM. Que. Que me están dando una mano. Me están dando el karting. Así que yo. Me llevo el casco y el buzo. Y lo subo. Eh. Eso te da. Al equipo. Te da una posibilidad muy grande. Económicamente. ¿No? O sea. Tener eso. Sí. Estoy. Estoy. Bajo el mando de ellos. Eh. Donde hay carreras. Me llaman. Ahí estoy. Eh. Por suerte ayer pudimos estar acá en Rufino. Que para mí. Fue algo muy lindo. Porque. ¿Viene un equipo de ellos a acompañarte o no? O ya te entregan el karting y el motor. No. Vienen ellos. Vienen ellos. Viene Luciano y Armando Damiano. Y. Bueno. Ellos. Me están probando todo. Eh. Para ellos también debe ser una buena satisfacción. ¿No? Lo que vos les estás brindando. ¿Estás contento? Sí. La verdad que sí. Quedaron muy contentos. Los tres. Los tres que hicimos el podio. Éramos equipo de ellos. Así que. Contento. ¿Qué dijo tu viejo? Y luego estaba muy contento. La verdad que sí. Estaba. Estaba contento. Hace rato que no ganábamos acá en Rufino. Que no ganábamos. Creo que es la primera que gané este año. Así que más que contento. Ganar acá en mi pueblo. Y. ¿Sentiste el calor de la gente cuando te bajaste? Cuando te felicitaban? Sí. La verdad que sí. Orgulloso por eso. Porque. Uno va arriba del karting. Pero los que andan alrededor son muchos. Y. Y. Orgullo por eso. Por. Por. Que la gente se sienta contenta. Que. Tanto esfuerzo. Que me acompaña siempre. Que se sientan ellos también bien. Cuanto. Eh. Quiero agradecerte. Porque sé que tenés que irte de trabajar. De haber compartido este momento aquí con nosotros en la radio temprano. Y. Felicitarte. Eh. Por todo lo que estás haciendo. Y. Vos sos joven. Eh. Hoy estábamos hablando por algunos otros hechos de. De quienes andan en moto. En la ciudad. Que andan con mucha velocidad. Y que yo digo hay que demostrarlo en el circuito. Y. Y vos lo demostrás en el circuito. Y acá con responsabilidad. En el centro. Eh. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y bueno. No sabía que ya era tu cumpleaños. Así que. El triunfo este también va dedicado. Bueno. Una parte va dedicada a tu cumpleaños. Que tuvimos. Pero no sabía. Muchas gracias. A vos. Hacemos una pausa. Cada mujer es especial. Dueña de un estilo propio. Bárbara. En... Hacemos una pausa.